Música 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 Yo estoy concentrado, a mi me vale Shoe A mi ya te estamos A ver Lucifer, ahí te ayudo, yo me voy a quedar A ver si me tiro Ah Te dije Te dije, es un lagazo Ok, si me voy a escatar Ok, aquí me lo agarro yo wey Puto, Puto Poco, Poco Mira wey, se la vio Dale, dale, yo foto, yo foto A no va, mira Es porque, no tengo que Esperate perro, yo sé que le pego Si, aquí esta otro baboso ¿O que? A mi me mataron No, no, wey, sigo viva Sigo viva Sigo viva Me puché la llanta, chica No, no me estoy puchando llantas, wey No me estoy puchando llantas, wey No me corras, no me corras Es que es una estrategia esto, wey A ver, yo voy por ti, wey, en helicóptero El karma, wey, el karma Omar, sé que es muy pronto y hace rato que no jugamos Pero te quería decir algo muy importante Ah, gracias A ver A ver ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? What the fuck Me recti a Vegetta Me recti a Vegetta Vegetta, Vegetta, Vegetta Vegetta ¿Cómo se llama este juego, wey? No, 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 no No, 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 no No, no Wey No, 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 no Es esta, wey Es que es la bastón yang stress, wey Elévate, élévate, corre corre, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale a la flechita de abajo, a la flechita ¡Qué pendejo! No me cae Y ahora me estamos haciendo un nuevo video para cantar guardiéndome A la mierda ¡cualada wey! no mueres aaaah me aguardo al carro A la mierda wey a rivero aaaah no wey, viene al nobel, le tarda wey ¿quieres jugar verdad? es que matarme wey ¡Aaah! 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 Alejandra, ¿te daño? ¿Cuándo te daño? ¡Está cerrado! ¡Cállate pendejo! ¡Está cerrado, Yairi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Jairi! ¡Aaah! ¡Aah!